En este nuevo material plantearemos una introducción a uno de los campos más difundidos y trabajados dentro del territorio disciplinar de la terapia gestal, que es el capítulo acerca de los mecanismos de defensa. Este término, o esta expresión, mecanismos de defensa, es acuñada en el libro del año 1951, Terapia Gestalt, por Peirce, Hefferlein y Gutmann, haciendo alusión en principio a la terminología que se utilizaba en el vocabulario psicoanalítico. Es decir, se trata de una importación del concepto del cuerpo teórico de psicoanálisis hacia la terapia gestáltica, pero como veremos a continuación, la significación que se le da al concepto es bastante diferente de las condiciones originales de acuñamiento en el acervo conceptual psicoanalítico. En este material de carácter introductorio trabajaremos específicamente sobre dos textos que abordan la problemática de los mecanismos de defensa. Uno es un capítulo del libro póstumo de Fritz Perls, El enfoque gestáltico y testimonios de psicoterapia, y el otro es un capítulo procedente de la obra escrita por Erwin y Miriam Polster, que se llama Terapia Gestáltica, precisamente, donde en esos dos capítulos clásicos, digamos, sobre el tema, se produce una clasificación de algunos mecanismos de defensa que vamos a trabajar y que son, en general, aceptados por la mayor parte de la comunidad gestáltica contemporánea. Conviene, sin embargo, advertir que de diferentes autores, inclusive desde el mismo libro fundacional, Terapia Gestált, escrito por Perls, Hefferny y Goodman, las clasificaciones de los mecanismos de defensa han sido diferentes, han sido distintas, se han propuesto otros de los que veremos aquí en este material. Aquí nos centraremos, entonces, en cinco mecanismos de defensa que se presentan en estos dos capítulos que serán parte de nuestro trabajo. También veremos que, en el texto de Perls, se conserva el nombre original acuñado, como decíamos, del acervo psicoanalítico de mecanismos de defensa, mientras que los Polster introducen una definición para este concepto, que es canales de interacción resistente, que veremos que es una forma de significación también pertinente, y quizás más descriptiva y más específica, y a la vez quizás un poco más sofisticada para los amantes de la simpleza, pero que, de alguna manera, remiten al mismo concepto. A lo largo de todo el recurso, para simplificar, hablaremos de mecanismos de defensa, teniendo presente estas dos variantes en la terminología, en ambos materiales. Como para empezar a acercarnos al concepto, tendríamos que decir entonces que los mecanismos de defensa son formas de interacción que se producen en la frontera de contacto, en la frontera entre el organismo y el ambiente, pero que el modo en cómo están articuladas impiden o dificultan la operación de contacto que hemos visto y elaborado ampliamente en materiales anteriores. Estos mecanismos de defensa son aprendidos a lo largo del proceso de desarrollo evolutivo, ontogenético, de cada uno y cada una de nosotros. Al ser introductoria también la mirada que arrojamos sobre esta problemática, no podemos incluir algo en lo que la terapia gestalt y los investigadores han estado trabajando en los últimos 30 años, que es dotar de una teoría del desarrollo, específicamente gestáltica, en donde se trabaja precisamente cómo se construyen y qué valor evolutivo tienen los mecanismos de defensa a lo largo de las diferentes etapas del desarrollo psicológico. No podremos ocuparnos de ello, no obstante, no debemos dejar de mencionar que estos mecanismos se van articulando evolutivamente. Es decir, son formas de ajustes que se van desarrollando a lo largo del desarrollo evolutivo y, por ende, no remiten estrictamente a lo patológico. Es decir, la presencia, la experiencia, el desarrollo de mecanismos de defensa en el comportamiento y en la vivencia de una persona no implica necesariamente una experiencia patológica, como veíamos en recursos anteriores, sino que también están presentes en experiencias saludables. Vamos a comenzar nuestro recorrido en cada uno de estos mecanismos de defensa, ya habiéndolos definido, por el primero, que es la confluencia. Arrancamos por él porque diríamos que en términos evolutivos la confluencia es el ajuste que se aprende de manera más primitiva en la experiencia humana. En este mecanismo lo que sucede es que la frontera divisoria entre organismo y entorno, que ya hemos visto que es una frontera virtual, permeable, que comprende al organismo, pero también lo conecta con su entorno significativo, ese área de intercambio se encuentra desdibujado, se encuentra de alguna manera desvanecido. Entonces, la confluencia es un mecanismo de defensa porque el contacto está dificultado, dado que no hay una diferenciación previa, como hemos visto en recursos anteriores, que es un requisito necesario para el contacto. Para que haya contacto tiene que haber primero una diferencia, una diferenciación entre organismo y entorno. Hay muchos ejemplos del desarrollo saludable donde se presenta la confluencia. Por ejemplo, es necesario un cierto grado de confluencia entre los niños pequeños, los bebés, los lactantes y sus cuidadores. Tiene que haber algún grado de indiferenciación que permite que el cuidador aloje de alguna manera al bebé para poder organizar su mundo, para poder alimentarlo, para poder sostenerlo materialmente, físicamente, para poder tener tacto, emocionalidad, que vayan apoyando la construcción de la experiencia infantil. Esto que llamamos habitualmente esa simbiosis o cercanía que hay entre el cuidador y el bebé lactante es un ejemplo saludable, necesario, que tiene que, de alguna manera, suscitarse para que se produzca un desarrollo adecuado de ese bebé. En ejemplos más propios, quizás, de la vida adolescente o adulta, el enamoramiento suele ser citado como un ejemplo de confluencia, en donde las dos personas que se encuentran en ese estadio de enamoramiento de alguna manera se sienten dentro de una burbuja, sus límites se expresan como borroneados, hay una suerte de identidad de la pareja que trasunta en la experiencia de cada uno de ellos, y es un momento esperable, forma parte del proceso saludable, y también es saludable que en algún momento se termine ese proceso y se pasen a otras condiciones de la vincularidad para que la relación afectiva tome otros caracteres, otra experiencia de madurez. También sirve este fenómeno de la confluencia para explicar en términos de experiencias saludables los fenómenos de masa, de identificación, lo que sucede en las experiencias de las y los adolescentes con sus grupos de pertenencia, donde hay una sensación de identidad en relación a la asunción de determinados valores, encuentran un sentido de la experiencia personal solo a través del grupo, principalmente a través del grupo, y la mirada del grupo es determinante para la sensación de mismidad, para la sensación de identidad. Estos fenómenos forman parte del desarrollo esperable, saludable, por lo menos tal como lo conocemos al desarrollo en la experiencia cotidiana. Ahora bien, el carácter patológico de la confluencia se instala cuando no puede romperse, cuando no puede finalizar el ciclo de confluencia. Los ejemplos que dábamos recién son saludables en la medida en que cumplan una etapa y después se pueda pasar a lo siguiente. Por ejemplo, en una pareja el enamoramiento es esperable, ahora hay un momento, si es que la relación tiene destino de poder evolucionar hacia un vínculo más maduro, más estable, más sustentable, hay un momento en el cual ese enamoramiento empieza a desvanecerse y las dos personas empiezan a mirarse con más realismo, con más crudeza, empiezan a decir, bueno, vos sentís y pensás esto, yo siento y pienso esto otro, empieza a aparecer algo de la diferenciación entre unos y otros que permiten justamente la negociación, permiten la aparición de conflictos, discusiones, acuerdos, lo que forma parte del mundo en general de una experiencia de la pareja. Si la pareja permanece en constante confluencia de enamoramiento, suele suceder que mientras esto más se estereotipe, mientras más se rigidice, cuando aparece una diferencia o cuando es necesario que aparezca una diferencia porque son dos personas que viven mundos distintos, provenen de familias distintas, enfrentan distintas problemáticas en sus vidas, cuando aparece algo de lo diferente, la rigidez de la confluencia se resquebraja y aparece esta sensación de que uno de los dos tumbó el bote, entonces aparece la angustia, aparece la culpa, bueno, y de esta manera entonces podemos ver que lo que caracteriza, y como para adelantar todo lo que veamos de otros mecanismos, lo que caracteriza lo patológico es no tanto la expresión del mecanismo de defensa, sino su rigidización, sino que sea aplicado de forma fija, estereotipada, porque eso impide de manera permanente el contacto y por ende impide las experiencias de crecimiento. El siguiente mecanismo que abordaremos es el de la introyección. También la introyección tiene un papel muy importante en el desarrollo evolutivo normal. Digamos, para empezar a definir, que en la introyección el organismo y el ambiente se encuentran diferenciados. Lo que sucede es que el organismo toma aspectos del ambiente y los pone dentro de sí sin desestructurar, es decir, no hace uso de la necesaria agresión sobre los fenómenos que aparecen en el ambiente para desestructurarlos y para poder tomar lo que sirve de ello y rechazar lo que no sirve y producir la asimilación que es propia del proceso de contacto. Eso no sucede. El organismo no hace uso de esa agresión, entonces toma y, como diría Peirce, se traga sin masticar los aspectos del ambiente. Se trata, entonces, de una forma de incorporación de elementos del ambiente que es muy rápida, que no implica un grado de conflicto en la frontera de contacto, pero que produce cierta indiscriminación en los elementos que son tomados del ambiente. Un ejemplo del desarrollo saludable es, por ejemplo, el aprendizaje de la lengua materna. Los bebés, los niños muy pequeños, cuando aprenden el idioma materno, el idioma que se habla en sus casas, no realizan un análisis estructural del lenguaje como podríamos hacer en la escuela primaria, no aprenden primero, o como cuando tratamos de aprender un idioma como adultos, no aprenden primero la estructura del lenguaje, cómo se organiza una frase, la semántica, no se ocupan de aprender todas esas reglas, simplemente las incorporan. Entonces, a través de la introyección, por ejemplo, se hacen de un lenguaje que es consensuado, con el cual pueden comunicarse. Sucede lo mismo con ciertos hábitos, ciertas costumbres, ciertas maneras de moverse, caminar, pararse, expresiones. Introyecciones. En general, todo ese tipo de aprendizajes son producto de introyecciones y son parte de los procesos saludables de ajuste para desarrollar habilidades. Ahora bien, también es cierto que ciertos contenidos, por ejemplo, de lo que sucede en las representaciones familiares acerca de determinados temas, también son introyectados sin mediar una asimilación, sin mediar un análisis previo. Y eso es lo que se convierte, en términos de Peirce, en los mandatos. La familia, como espacio de socialización primaria, pero también el contexto social general, institucional y demás, nos proveen a lo largo de nuestro desarrollo de una serie de mandatos que nosotros vamos tragando y que después se convierten, en terminología de Peirce, en una especie de cuerpo extraño que funciona dentro de nosotros determinando nuestro pensamiento, condicionando nuestra conducta, nuestras elecciones, pero que a la vez lo sentimos como de alguna manera forzados, nos sentimos forzados a cumplir con ello. Entonces, todos los mandatos familiares, sociales, culturales, religiosos, políticos, que funcionan de esta manera son productos de introyecciones que pueden derivar en experiencias patológicas. Cuando, por ejemplo, nos enfrentamos a una situación, a una novedad que el ambiente nos provee y tenemos que realizar alguna clase de ajustes que se vaya por fuera de esos mandatos. Tenemos que resolver algo de nuestra vida que no se ajusta estrictamente a esos mandatos, entonces ahí aparece la inhibición, la angustia. De esa manera, la introyección expresa su variante patológica en una experiencia sufriente. de la silencio, kn